saludos y buenos días bonitos y bonitas soy carmen en y no pensaba que iba a tener que interrumpir mis vacaciones pero bueno el oficio obliga vamos quizás a darle oportunidad a los que siempre entran y son asiduos a nuestro proyecto periodístico la verdad es que cuando les digo que no pensaba interrumpir es que una puede saber en muchas ocasiones que se cocinan investigaciones que son lentas como siempre hemos hablado antes que son problemáticas en el sentido de lo que podrían estar tratando de descubrir y como ustedes saben yo he sido siempre muy cuidadosa en términos de sacar informaciones no solamente que no me conste sino que tenga la posibilidad de corromper algo que va en un camino y sobre todo hablar de personas que no necesariamente están en la imagen pública constantemente sobre todo que puedan manchar reputaciones en ese sentido yo creo que estamos ante un cuadro mucho más urgente mucho más claro de lo que nosotros habíamos dicho hace mucho tiempo que se cocinaba no solamente desde la fiscalía de eeuu en puerto rico sino desde los entes del gobierno de eeuu allí donde reside el poder sobre la colonia de puerto rico sobre el territorio de puerto rico incluso en materia de justicia por ahí está mildicoldero está entiendo que está también maduro clay boni saludos saludos todos y todas yo voy a esperar que llegue más gente para este live en breve espero estar por lo menos media hora con ustedes porque quisiera que empezáramos a entender y a deshojar lo que se construye en una investigación que es mucho más profunda mucho más profunda de lo que ha salido hasta el momento por ahí está jorge irisarri saludos jorge albert basque manciano nieve gabito como siempre ya y net xavier roble desde la diáspora en tampa florida héctor rivera feliciano pero también esta norma cevedo mil de cordero norma cevedo desde aguadilla son cevedo no son familia mía pero que muchos acevedos hay en aguadilla anís román también saludos y bonitos días a pesar del plegoste con asfalto y todo quizás vamos a empezar por lo que es un poco más evidente que habíamos también traído a partir de las investigaciones propias de las autoridades federales estamos hablando de la recto y de los alcaldes de humacao y de aguas buenas me van a perdonar no solamente el lugar donde estoy pues estoy súper súper improvisando no se pueden imaginar donde tengo el celular porque no me traje nada a estas vacaciones javier gonzález está por ahí mil deslosadas y creo que vi a carlos alberto garcía chandler que es un el tipo más bellonero más cínico que he visto yo en las redes se llama carlos alberto garcía chandler loida sainte desde colombia que bueno que estás por ahí mariel rodríguez caloca lilian ferrer la diáspora está encendida la diáspora en chicago la diáspora en tampa florida mary fonseca también está por ahí bueno les decía que los arrestos de los alcaldes de aguas buenas y de humacao son el producto de las cooperaciones de los ex alcaldes que obviamente han resultado convicto y que cooperan con las autoridades ahí está el alcalde de guayama ahí está no digas eso mujer nada no no voy a decir eso carlos y ida rivera también está por ahí siempre atentos a bonitas radio de hecho les tengo que decir que regreso hoy y creo que mañana voy a tener que trabajar otra vez yo no empezaba hasta el lunes pero esto amerita y hoy voy a tener una buena conversación con algunas fuentes de información y yo creo que es importante que hablemos mañana y un paula también está por ahí bueno les decía que es la cooperación no solamente buscar santamaría como sabemos lo que es el asunto del asfalto y el cuipro quo que se daba alrededor de los contratos de la basura y también los contratos del asfalto ahí está el alcalde recién electo el excelador de la autoridad de energía eléctrica en humacao y también en aguas buenas este es el segundo término del alcalde de aguas buenas así que vamos a ver que las autoridades federales dejaron caer ayer lo que es la investigación más grande yo puedo concluir ya que es la investigación más importante que ha llevado la fiscalía de eeuu en puerto rico con relación a asuntos de corrupción por a quienes toca por quienes participan y es supuestamente participaron en un esquema ilegal con un cpa en este caso yo y josef fuente fernández alias joy un amigo del gobernador ha dicho él de toda la vida y la información que tiene y constató bonita radio en estas últimas 48 horas es que yo y fuente fuente fernández habría sido el compañero de dormitorio del gobernador hoy antes comisionado residente antes secretario del departamento de justicia joy fernández con relación en el momento en que eran estudiantes de la universidad en eeuu estamos hablando de amigos de toda la vida amigos de a partir de los 18 19 años ya van más de cinco alcaldes dicen y así en efecto les decía que porque la investigación lo que a mí me parece es importante destacar de lo que saca hoy las autoridades federales cuando van a arrestar a los dos alcaldes aguas buenas y humacao porque fíjense que ayer dejan caer documentos oficiales no estamos hablando de fuentes de información que le hablaron a nadie no le hablaron a bonita radio no hablaron a los demás colegas que han hecho e investigaciones relacionadas a la corrupción sino que son documentos públicos de un caso que se va a llevar hoy a las nueve de la mañana con un juez que trajeron de new hampshire contra fuente fernández y esos documentos oficiales descubren información importante sobre todo cuando acusan a una corporación salvemos a puerto rico que a su vez utilizó corporaciones pro igualdad todas relacionadas con el partido nuevo progresista porque tenemos que establecer que es así y esas fundaciones se utilizaron para a través de ese super pack que en efecto en eeuu puede atraer donativos de corporaciones etcétera utilizarlos como el mecanismo para esconder los que realmente le estaban dando dinero a la campaña de pedro pierluisi sobre todo a partir de junio del 2020 y es bien importante establecer el paralelismo entre lo que hacen las hacen las autoridades federales con una investigación que venía corriendo y que la venían descubriendo a través de los restos de los alcaldes versus una investigación mucho más grande que dejan claramente establecido que lo que tienen es mucho 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 con relación al primer ejecutivo del país yo creo que no solamente estamos hablando no solamente estamos hablando de aquello que tocó al partido nuevo progresista cuando ricardo rosselló nevares tuvo que en renunciar a la gobernación en el 2019 ante lo que fue el escándalo del telegram chat la gota que colmó la copa de muchos asuntos en puerto rico incluso relacionados con la corrupción ahí venían las acusaciones de julia que dejé las los directivos de ases etcétera así que para mirar claramente como las autoridades federales hoy arrestan a dos funcionarios del partido nuevo progresista electo alcalde ya vemos que han tenido en contacto con alcaldes del partido popular democrático por lo menos el de guayama que se hizo culpable el de agua buena que se hizo culpable y vemos como esa capacidad de manejar los diferentes asuntos los puede haber colocado en posición de llegar a un escándalo mucho más grande como llegar al primer ejecutivo del país y yo creo que es súper importante que veamos la manera en que como dirían en country y doña maría building up van construyendo una investigación que puede no solamente llevar a otra sino que se construye sobre la estrategia de dejar caer para que llegue todo aquel y todo aquella que tenga información y pueda cooperar con las autoridades es súper importante porque porque lo que estamos viendo en los documentos que se dejaron se hicieron público ayer estamos hablando de una alegración de culpa con cooperación de joy fuente fernández una alegración de culpa de salvemos a puerto rico como corporación y un documento como es el information como es la querella jurada que le van a erradicar hoy y por la que se va a ser culpable ante el juez de new hampshire eso coloca a las autoridades federales en posición de empezar a recibir pero yo quiero que también entendamos y por información cómo es que esto se empezó a construir el único cooperador aquí no es yo y fuente fernández por lo en la nevera lo vamos a ver pronto no es yo y fuente fernández aquí hay ex funcionarios públicos hablando sobre este esquema aquí hay abogados allegados al primer ejecutivo que podrían estar dando información de qué manera se planificó crear una un esquema con ese super park para traer dinero a la campaña en los momentos más importantes la primaria con wanda vázquez importantísimo la primaria con wanda vázquez y la elección frente a los diferentes a los demás candidatos charly delgados en aquel momento alexandra 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 lugaro por victoria ciudadana partido independentista juanda armado eliezer molina obviamente como independiente alrededor de la campaña de pedro pierluisi se gesto un plan para atraer dinero en esos momentos más importantes no olvidemos que aquí hay un momento cumbre entre la cambie primaria y la elección general que es cuando más se pautan anuncios para impactar a favor la campaña de ese o esa candidata dicho eso es importante que veamos entonces cómo se deja caer un documento que trae por lo menos ocho corporaciones legítimas yo quiero que ustedes sepan que la corporación más vieja quizás en la corporación que nosotros hemos descubierto desde anoche que fue en el north shore management que es la corporación de federico estuve en la corporación más antigua dando dinero en términos de su creación de su registro en el departamento de estado dando dinero para la campaña de pedro pierluisi pero hay casi todas las corporaciones son corporaciones del 2019 del 2017 y hay personas por ejemplo que les va a sonar increíblemente el nombre la corporación que más a mí me llamó la atención independientemente de la corporación de federico estuve que es un donante reconocido del partido nuevo progresista y del partido popular porque sabemos que le ha dado a los dos en diferentes instancias fue la corporación de la tienda militar de la guardia nacional yo decía porque es demasiado y de hecho hay una aclaración que tenemos que hacer son 495 mil dólares por los que fuente fernández hace alegación de culpa en términos de haber traído ese dinero en el esquema ilegal pueden haber 200 mil dólares más 695 mil dólares hasta 700 mil dólares en este esquema ilegal entre marzo del 2020 a noviembre del 2020 porque hasta el día de la después de las elecciones obviamente hubo actividad financiera con ese en ese esquema esa corporación de la tienda militar es nada más y nada menos que de una persona que nosotros reconocemos y nos suena del 2020 Ricardo Castro Ortiz mejor conocido como Ricky Castro Ortiz Ricky Castro Ortiz fue aquel funcionario aquel empresario que fue muy muy bien puesto a las vistas públicas de la investigación que Juan Oscar Morales no dejemos fuera los nombres de los representantes Juan Oscar Morales trajo a la legislatura sobre la supuesta venta fatura de las pruebas rápidas que le iban a costar al país 19 millones de dólares con empresarios que no tenían la más mínima idea Ricardo Castro Ortiz es el dueño de la corporación de la tienda militar de la Guardia Nacional otra vez aquí otra vez en un esquema que según la acusación de la corporación salvemos a Puerto Rico fue una de las corporaciones que le dio dinero a la campaña de Pedro Piedruisi a través de este esquema utilizando las fundaciones que es bien importante establecer una de salve una de las corporaciones de salvemos a Puerto Rico estaba inscrita por dos personas que desconozco quienes son está toda esta información menos los extremos más nuevos como el de Ricky Castro por ejemplo están contenidos en la historia que hicimos anoche en bonitasradio.net allí pueden buscar los detalles allí están todos los documentos inclusive entre facebook twitter todas nuestras redes sociales están todos los documentos entrelazados de esta investigación de última hora a partir de los documentos oficiales de el caso de Joyce Fuentes Fernández cuando les digo el asunto de las corporaciones lo establezco a Ricky Castro como también puede establecer por ejemplo que uno de los incorpore oficiales oficiales de essential insurance es un empresario del mundo del gimnasio en el cual Pedro Piedruisi tenía no solamente amistad una relación de negocio para colocar en sus propiedades entre otras en Miramar Plaza entre otras en edificios de la autoridad de energía eléctrica que le fueron comprados a esa corporación por este empresario esa persona que aparece en una de las corporaciones en el departamento de estado como secretario es un allegado a Pedro Piedruisi y también participa a través de estar obviamente como oficial de esa corporación en essential e insurance dándole dinero en dos ocasiones 100 mil dólares en cada uno de los donativos 200 mil dólares de hecho es la corporación que más dinero que más dinero le da a este esquema ilegal a través de el super PAC y las corporaciones habidas en Puerto Rico que fueron creadas en un momento en el 2019 y más tarde en junio del 2020 yo creo que lo que quisiera destacar con relación a este esquema esquema es lo la fineza que tiene que haber entre quien lo crea y para quien se crea como decía un colega periodista hace un momento el único funcionario electo que hay en la rama ejecutiva es el gobernador de Puerto Rico está mencionado en la acusación en la querella jurada contra Fuentes Fernández no por nombre exclusivamente como oficial público número uno hay por lo menos tres personas que están vinculadas un consultor un abogado consultor un una persona que le recoge dinero al gobernador o por lo menos es un activo el fund recaudador de fondos de esa campaña nombres pueden haber a mí se me ocurren por lo menos de esa campaña los más allegados por lo menos tres pero no estoy en posición de traer nombres como siempre les digo por qué porque me parece que es injusto traer nombres que todavía no tenemos información certera de que sean esos o esas los que estén definitivamente vinculados a este esquema cuando usted deja caer las corporaciones mira y también hay colegas periodistas como el compañero Marcos Pérez que ha hecho una relación entre donantes de ese super PAC con quienes son en Puerto Rico o en Estados Unidos usted ve una clara una clara posición de el perfil de esos donantes ubicados en tres áreas bienes raíces abogados contadores públicos autorizados bienes raíces abogados contadores públicos autorizados y seguros y seguros y seguros una de las eh de los de las áreas más lucrativas de una corporación privada que contrate con el gobierno de Puerto Rico son los seguros ahí hay un perfil claro y definitivamente no podemos dejar fuera lo que está pasando en nuestro país con relación a la compra y venta de propiedades a la venta de lugares públicos de patrimonio patrimonio histórico edificado patrimonio natural ambiental como son las playas las costas etcétera todo giró aparentemente en torno a mucho no un 50 sobre un 70% de aquellos que realmente tenían capacidad de venir a dar efectivo a la campaña y esos son muchos de los que han llegado a Puerto Rico a partir del 2010 2011 cuando Luis Fortuño abrió la posibilidad de la exención contributiva para los millonarios de Estados Unidos sobre todo la famosa ley 20 y 22 y la famosa ley 60 estamos viendo un cuadro bastante claro en esa dirección yo quiero mencionar dos cosas importantes que tiene que ver con la honestidad con la que siempre hemos querido traer las informaciones ante ustedes la compañera Ana María Suárez trajo una información en medio de la campaña electoral en el 2020 relacionada con ese con ese super PAC porque ese super PAC y yo quiero que tengan suspicacia no voy a decir más con lo que voy a decir fue un una un tema de conversación que incluso trajo la entonces gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garza como ese mecanismo que estaban utilizando desde la campaña de Pedro Pierluisi para atacarla y ese ese descubrimiento esa información de ese super PAC de los 250 mil dólares iniciales que aparentemente había recopilado recolectado para la campaña de Pedro Pierluisi fue una información que trajo Tamar y Suárez a través del CPI en este momento lo que hicieron las autoridades federales y lo que obviamente hemos podido hacer nosotros como periodistas ha sido eh traer la profundidad y el cuadro completo de esas corporaciones y sobre todo lo que lo que nadie se había prevido decir que nosotros lo pudimos decir porque tenemos total conocimiento de que es así de que Fuentes Fernández es una de las personas que coopera con las autoridades desde hace mucho tiempo no sé si un año no me parece que un año pero en efecto más de cinco meses él y otras personas ya hablan con las autoridades federales yo creo que vamos a atender a un caso que va a tocar mucho que va a maquillar la estructura política del partido nuevo progresista una vez más yo dije hace mucho tiempo que el gobernador de Puerto Rico tenía serios problemas en la ejecución me parecía que el nivel de eh transparencia que estaba teniendo con el apoyo a los desarrolladores desmedidos de la costa de Puerto Rico con contratos que definitivamente eran eh cuestionables ante la opinión pública contratos con el gobierno de Puerto Rico me proponían que el gobernador de Puerto Rico no llegaba al 2024 yo creo que es mucho más yo creo que va a ser mucho más lo que va a colocar en una seria posición al gobernador para seguir su mandato hacia el 2024 y que se va a tener que cuestionar el partido nuevo progresista que va a ser una vez más hoy el gobernador hace una aseveración de tajante contra los alcaldes del partido nuevo progresista que han sido señalados por un gran jurado hay que ver con que vienen las autoridades federales pero me parece y por información ahora digo yo como dicen los mismos abogados y abogadas por información y conocimiento me da la impresión de que en efecto estamos ante un caso grave que va a colocar al país una vez más en posición de tener que ver cómo sale salen funcionarios electos vayamos entonces mañana a más información y análisis yo tengo que viajar hoy no voy a estar con ustedes a menos que no sea a través de las diferentes redes estén muy pendientes a bonitas radio nosotros vamos a seguir trayendo toda la información que tenemos y como siempre les digo lo más importante en todo esto es mirar esos extremos que quedan sueltos no es casualidad que las autoridades federales hayan bajado hoy con dos acusaciones de alcaldes y que lo demás siga no solamente con fiscales de Puerto Rico sino con fiscales del gobierno de Estados Unidos allí en el departamento de justicia en Washington cuando se van a acusar funcionarios electos las decisiones no son finales y firmes de Puerto Rico me parece que Stephen Muldrow está haciendo como buen hijo putativo de Guillermo Gil Bonar lo que una vez aprendió en esa fiscalía seguimos nos hablamos mañana en algún momento en la mañana y sigan las redes porque vamos a seguir manteniéndonos al día de lo que está ocurriendo en la investigación en la escandalosa cooperación de Fuentes Fernández que no es el único no es el único cooperando y hablando con las autoridades nos vemos mañana éxito para apoyar que es Múmero Gracias.